Música 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 Midaiiam watetaga emegoda menana Uyega erwa deni nade makegunen Yijo guye sira jya Ware na keguni Tondo dongo nipati to tingela Keme sajaroro tirwe Cuña ni aibate, ma odo maria mekironenyo mbera iso ki mi enemo maratoria Neki aizarita, deina inayone kaeta muena karodayu Neki aizarita, deina inayone kaeta muen baaya mekironenyo mbera iso ki mi enemo mara iso ki mi enemo maria Neki aizarita, deina inayone kaeta muena karodayu Neki aizarita, deina inayone kaeta muen baaya mekironenyo mbera iso ki mi enemo maria mekironenyo mbera iso ki mi enemo maria mekironenyo mbera iso ki mi enemo maria mekironenyo mberu Neki aizarita, deina inayone kaeta muen baaya mekironenyo mbera iso ki mi enemo maria 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 mekironenyo mbera iso ki mi enemo Mato anjwiziria eko rea kwa maika Tuene tete kenya kore na koronga E nane etuare a kia Se aligiria nao Name etuane are mweaga Etonanjo eroro tiwe pao Kunyane aipake Maondo mare ameki honenyo mera iso kimi Ene wa maratoria Neki haitarito Eina inagio neka eka mwe na karo dhanju Mato anjwiziria eko rea kwa maika Ere kajian otetema Etono agugaya Nane amaku nane ire Etenero kemadi Oye a kenjito ake ora guamame Nene alume ea tulima diego ake Mande jero ayo Maru aro si eroro akenero Etonanjo eroro tiwe pao Kunyane aipake Maondo mare ameki honenyo mera iso kimi Ene wa maratoria Neki haitarito Ena inagio neka eka mwe na karo dhanju Eta 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 inagio neka eka mwe na karo dhanju ¿Por qué no hay que ir a mi vaina? ¿Llapa? ¿Llapa? ¿Llamos bien? ¿Soy yo? ¿Soy yo?